Hola amigas, buenos días. Hoy vamos a hacer unos ejotes salteados con ajo, jengibre y cáscara de limón. Lo primero que vamos a hacer es, aquí tengo la olla con agua que ya está hirviendo. Ya tengo mis ejotes aquí que ya los lavé y les corté las colitas. Esto es lo que me refiero. Esta colita se la tienen que quitar. Si tiene de este lado, también se la quitan de ese lado. Yo nada más le corto aquí. Y es todo, ok? Lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar como por unos 10 minutos máximo. O hasta que estén tiernitos, que estén bien cocidos. Y ahorita les muestro el siguiente paso. Bien amigas, aquí ya volvimos. Mis ejotes ya están. Aquí están, si los pueden ver, ya están cocidos. No están completamente cocidos, porque aquí se van a acabar de freír. Y aquí solamente les estoy poniendo 2 cucharadas de mantequilla más o menos. Esto es al gusto, depende de si a ustedes les gusta mucho la mantequilla. Y voy a esperar a que se derrita. Y lo primero que le voy a poner va a ser lo que es el ajo. Para que se afira un poco. Aquí tengo 2 dientes de ajo, uno grande, uno chico y el jengibre. El jengibre es así rallado. Si ustedes tienen un rallador en el rallador más pequeño, háganlo así, ok? Y esto está medio, fuego medio, perdón. Y esta es una libra de jotes, la que tengo aquí. No sé si ya lo mencioné. Y esto está perfecto para el día de acción de gracias, como un platillo acompañante. O cualquier otra fecha. ¿Qué más les iba a decir? Oh, y pues también el postre es el camote que ya tengo en mi canal. Espero les guste. Esto es algo bien sencillo. Bueno, pues ahorita vuelvo ya que se me enfrió un poco. Lo voy a dejar más o menos un minuto para que se suelten los olores. Y después les digo que más les voy a poner. Bueno, amigas, aquí ya soltó su olor el ajo y lo que es el jengibre. La verdad es que huele bien rico. Y pues ahora le vamos a poner lo que es los cejotes. Recuerden que esto está a fuego medio lento. Ok? Nada más va a ir así. Le voy a agregar un poco de sal. Sal también está al gusto. Lo voy a poner así más o menos. Y le voy a agregar pimienta negra. Un poco. Y le voy a bajar aquí porque ya se me está haciendo un... Entonces lo voy a dejar a medio lento... A medio. A fuego lento, perdón. Y lo que les dije del rallador es este. Yo tengo este. Yo sé esta parte. La más pequeña. Y aquí lo voy a dejar que se saltea un poquito. Que se dore. Y le voy a agregar lo que es mi cáscara de limón. Que es más o menos una cucharadita. También esto lo hice con el rallador. La parte pequeña que les mostré. Y... Básicamente es todo, amigos. Es todo lo que vamos a hacer. Y ahora no vamos a dejar que todo esto se incorpore en unos 5 minutos. Y ya va a estar. Ok? Bueno, pues aquí ya está la parte final. Ya están. Así quedan. La verdad es que huele bien rico. Aquí toda la casa llega el olor a lo que es el ajo salteado pues con la mantequilla. Imagínense. Y luego el limón, ¿no? Pues olvídense, ¿no? Pues saca el hambre rapidito. Como les digo, este es muy bueno para el día de acción de gracias. Es muy buen acompañante. Y el postre pues ya lo tengo que es el camote endulzado. Chéquenlo por favor. Suscríbanse para más videos. Y pues muchas gracias por su apoyo. Y todo el apoyo que me han brindado. Y sus lindos comentarios que también me han dejado. Que la verdad me siguen dando ánimos a seguir haciendo los videos. Y pues sí, como les digo, esta es otra forma también de hacer los cejotes. Yo sé que mucha gente pues no tiene ni idea cómo hacer los cejotes. Yo también soy una de ellas. Y pues este se me ocurrió esta vez. Y pues la verdad que sí. Está muy rica y huele delicioso. Ok? Bueno pues, gracias. Bye.